Que sirva este vídeo como agradecimiento a toda la gente de América Latina que sigue el canal, que está siempre ahí apoyando, viendo los vídeos, comentando, dejando vuestro pulgar arriba. Muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad, si eres uno de estas personas que estás en algún país de América Latina, reportate en los comentarios y cuéntanos a todos de dónde estás viendo ahora mismo este vídeo, ¿vale? Yo te mando un abrazo grande desde España y vuelvo a agradecerte por el apoyo y vamos con el vídeo. Y yo, sígueme en el Instagram ese. Pues vamos a darle caña a esto. Tengo ya una idea de más o menos lo que quiero y ya he buscado un preset en flex en la librería Essential Guitars o Guitars o como se diga, que es el Nylon Shimmer. Y tengo más o menos una idea de la melodía o las notas o la estructura que quiero hacer. Algunas notas con el acento en lo que sería la caja, en plan. Lo único que voy a hacer es ponerlo un poco más lento. Voy a hacerlo en un BPM de 95. Y eso, voy a grabarlo un poco más lento y luego lo subiré de BPM, de velocidad. A ver qué tal se da. De momento, mal. A ver, hombre. Acabaré algún día. Pues eso sería. Y ahora con el mismo preset, pues metemos unas notas en unas octavas más bajas, ¿vale? Como por aquí. Patrón 2, vamos. Simple. Vamos a agregar un piano. Y ahora ya, pues bien, ¿vale? Así. Estoy acordando ahora, cuando éramos más jóvenes, las chavalas del grupo que iban a bailar salsa, pero nosotros no íbamos porque éramos raperos duros. Valientes personajes, Dillo. Esto ya va teniendo sabor, esto ya tiene toque. ¿Qué viene ahora? Pues el toque ya, yo creo que lo que más toque le da es la percusión. Tengo por aquí un sample de aquí de Cencerro, de Coubel, de como quiera que se llame. Y un loop de una de las librerías de escribas, la de Cuba, que es una librería de percusiones. Y tengo este loop por aquí para ponerlo ahora. Primero vamos a grabar la campana, el cencerro, lo que sea. Y ahora, ahora después, pues pondremos el loop. Vamos a grabar algunos que están demasiado fuera. Vale, así se quedaría. Y ahora pues vamos a meter el loop que te decía, aquí de mi amigo Cribas, que suena así. Has dejado ya tu like. Y vamos a ir con el resto de la batería, que tengo aquí cargados ya unos samples. Son de mi librería Boombap Flava. Caja, kick, una percusión y un ride. Vale, como te digo, de la librería Boombap Flava, por ahí la tienes. Y lo primero que vamos a hacer, pues mira, el hi-hat, vamos a ponerlo cada dos. Y vamos a ponerlo por aquí. Vale. La caja. Quiero que al final del bucle haga un redoble, así que vamos a ponerle aquí cuatro. Y voy a ver a dónde. Aquí. Ahí. Y al último. Y necesitamos un poco de swing. Sabes que el swing le da un poco más de groove, con un 40% o algo así. Hace que no sea tan cuadrado el sonido. Le da más. A ver. Perfecto. Perfecto. Patrón de cajas. Kicks. Vamos a ver. Yo creo que tal cual. Ahí. Perfecto. Y el ride lo quiero para las cajas, que caiga con la caja y solo irá después, cuando hagamos la estructura, solo irá para el estribillo. Cuando entre el estribillo, pues entrará este ride que golpeará a la vez que la caja. Voy a ponerlo. Para el bajo voy a utilizar este preset de la librería Essential Bass Guitars de Flex. Vale, suena así. Y vamos a hacer una línea ahí chula. Vamos a volver a usar el piano que teníamos antes para hacer una línea arriba. ¡Gracias! 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 ¡Mola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sabros! Ahora con este preset de la librería de Flex Essential Wines, que es gratis. Todas las librerías que ves aquí en la pantalla que dice Essential, son gratuitas de ImageLine para Flex. La puedes descargar gratis. Y vamos a meter unos brass, unas trompetas, unos vientos, unos metales. Y para darle más toque. Aquí al final estamos dando toque con todo. Vamos a colocarle también unas notas por arriba. Vale, tal cual. Si este beat lo habríamos ampliado, pues podríamos haber cogido un cachito vocal de la canción que fuera y ponerlo por ahí en algunas partes de la canción. Pero como no es el caso, pues lo que he hecho ha sido coger unos trocitos de vocales que también venían en la librería de escribas y los he puesto por aquí abajo que los estás viendo y serán parte del estribillo. Vale, son estos trozos. Y estos otros. Queda guapo, ya te lo digo. Le da ya, yo creo, el toque definitivo entre la percusión y tal, esos cortes vocales. Y bueno, vamos a darle estructura a nuestro beat y le damos ya la última escucha. Voy a clonar algunas cosas por aquí. Y para la intro, pues voy a quitar todo, menos lo primero que hemos grabado, que era la guitarra. Aquí. Voy a hacerle una intro larga, de 8 barras. Vale, voy a dejar esta voz aquí en medio. Y voy a clonar esta aquí. Vale, vamos a quitar esto que no lo queremos en el resto de la instrumental. Y aquí, pues tendríamos el piano, que tampoco lo quiero aquí. Aquí que entraría la percusión al principio y entraríamos directamente con el estribillo. Y luego, pues aquí, pues estribillo fuera, el piano fuera, nos quedaríamos con el bajo. Y este piano lo voy a dejar simplemente para la segunda parte. Y puedo clonar también. Está aquí que haga la transición entre las dos partes del estribillo, del verso, perdón. Y el estribillo, pues lo volvemos a poner aquí después de 16 barras de rapeo. Vale. Así que lo ponemos ahí. Y esto estaría. Este es el beat de hoy, al que ahora le vamos a dar random color para que nos lo coloree todo un poco. Y ya está. Si te ha gustado, por favor, déjame un pulgar arriba. Si es la primera vez que me ves y también te ha gustado y te mola el rollo, échale un vistazo a los vídeos que tengo también subidos al canal. Y si te sigue gustando, suscríbete, que es gratis. Si no te ha gustado el beat, si no te ha gustado el vídeo, si no te ha gustado yo, si no te ha gustado nada, pues no hay ningún problema. Puedes darle tu pulgar abajo sin ningún tipo de problema. No se puede gustar a todo el mundo, soy consciente de ello. Yo soy Colman Beats. Espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Y ahora vamos a darle una última escucha a lo que nos hemos cascado hoy. Así que vamos a ello. ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, servillo! ¡Gracias!